Buenas tardes mis queridos suscriptores, a quien tenemos aquí, a la señorita cumbia, que tal niña? Aquí estamos dando vueltas siempre en el parque, divirtiéndonos un rato con la música, y le doy gracias a Dios por este día que nos han permitido siempre de levantarnos un día más, gracias a los suscriptores de música, y como se llama Henry? Sí, Henry S.B. Saluda a la niña Blanquita Molina en principal, ella es por ser tía del amor y la amistad este mes de febrero, bendiciones para la niña Blanquita Molina, a la niña Elsie, a la niña Anita Ramirez, a la niña Verónica, saluditos a todos, y también un saludo a la niña Sonia de Ritmo y Sabor, que ella siempre ha sido buena persona, pues con nosotros, verdad, porque yo no esperaba esa canasta navideña, y me gustó porque no era tan chiquita, pero bendiciones a la niña Ritmo y Sabor. A todos estamos agradecidas con ella, con Ritmo y Sabor, porque nos dio esa bendición, para mí me cayó también súper bien, así es que mandémosle saludos a toditos, los hermanos centroamericanos y mexicanos, de todos los países, verdad señorita cumbia? De todos los países que nos ven, a redes, en todo el mundo, pues, verdad, por medio de Youtube, siempre nos mira en otros países, verdad, bendiciones a todos los suscriptores y a todos los que nos ven, y al resto del mundo. ¿Y qué va a hacer usted el día de la amistad y del amor? Pues ahorita, no, no he pensado hacer nada, porque he estado un poco mala de salud, por eso usted bien se ha fijado, verdad, que hemos bajado del pie, andado un poco mal del pie, entonces, no sé todavía. No vamos a bailar, pero aunque sea con el cuerpo, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, aunque sea así, verdad, pues sí, si no podemos con los pies, vamos a bailar así, verdad. Bueno, yo digo que vamos a pasarla bien, verdad, señorita cumbia, por eso vamos a hacer, ah, si no tenemos cómo ahí, vamos a ir, aunque sea echarnos unas pupusas, verdad, pues sí. La cosa es que la pasemos bien, verdad, pues sí, que Dios nos dé salud, que es lo más importante, verdad, porque dinero podemos tener, pero si no tenemos salud, salud no tenemos, pero primero Dios que estemos bien de salud. Que estemos bien de salud y que todos estemos bien, verdad, así es que le mandamos saludos aquí a todos los suscriptores, a todos, en general también a nuestra gente de aquí también, verdad, que la pasamos día a día. Para los que nos ven aquí cerca, vaya pues, bendiciones, para la gente que nos quiere, también, salud, salud, pa y amor.